Hoy es otro día que llega la bestia. Cuando cruza por la patrona, la bestia ruge. Sabe que el alarido atraerá a las mujeres de la comunidad. Sabe que las patronas están ahí. Sabe que ellas saldrán a darle de comer. Desde 1995 en la comunidad de Guadalupe, la patrona de Amatlán de los Reyes en Veracruz, las patronas se organizaron. Reparten alimentos a los cientos de migrantes que van hacia los Estados Unidos en el lomo de la bestia. El tren de carga que une las dos fronteras de México. Por esta labor humanitaria han merecido varios premios y reconocimientos, pero el más significativo son las palabras de los viajeros. Gracias patrona. Gracias. 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 Gracias.